Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le cuento que el buen tiempo que disfrutamos desde el domingo se debe a que el centro de alta presión que se encontraba en la Patagonia favoreciendo allí el buen tiempo se ha trasladado hacia el norte y ahora genera el ingreso de aire cálido a todo el centro de nuestro país Este viento puede ser de velocidad moderada por eso nosotros pensamos que la temperatura máxima no superará los 30 grados En el norte del litoral va a estar despejado con mínimas de entre 11 y 14 grados y máximas desde 27 a 29 grados En Salta y Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero también va a estar despejado, mucha insolación con mínimas de entre 12 y 13 grados y máximas que alcanzarán los 29 grados En la precordillera, en el centro y también en Cuyo despejado el cielo con mínimas de entre 12 y 16 grados la mínima va a ser de 12 grados y la máxima de 25 grados En este momento la Patagonia está siendo afectada por un frente frío del suroeste que provocará algunas precipitaciones, aumento de nubosidad y descenso de la temperatura y este frente entre miércoles y jueves afectará también a la zona central En Bariloche va a estar cubierto el cielo con algunas precipitaciones la mínima va a ser de 7 grados y la máxima de 16 grados En Neuquén algunas lloviznas con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados 10-19 va a ser la temperatura en Viedma con cielo parcialmente nublado y en Comodoro Rivadavia 12 la mínima, 19 la máxima También precipitaciones al sur de Santa Cruz con una mínima de 7 grados y una máxima de 11 grados y en Tierra del Fuego entre 5 y 12 va a ser la temperatura con nubosidad muy variable Por último en Malvinas 7 la mínima, 14 la máxima con cielo parcialmente nublado Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo ¡Gracias!